Déjanos en paz Déjanos, déjanos, déjanos en paz Déjanos, déjanos Todo lo que tocas lo destruyes Es este tu camino Lo que necesitas es alguien Pero no jodas conmigo Todo lo que tocas lo destruyes Es este tu camino Lo que necesitas es aire Pero no te robes el mío Tú, antes tantas mentiras Es hostisa se abre No puede ser normal Que nadie quisiera rescatarte Que el espíritu se abre Y el espíritu se abre Todo lo que tocas lo destruyes Todo lo que tocas lo destruyes Es este tu camino Lo que necesitas es alguien Pero no jodas conmigo Todo lo que tocas lo destruyes Todo lo que tocas lo destruyes Es este tu camino Lo que necesitas es aire Pero no te robes el mío Lo que no lo destruyes No, 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 no O no, 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 no... Y el amor es confesional de tus padres Te salva de la maldad que hay adentro de tu alma Déjanos en paz Déjanos 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 en paz Déjanos Déjanos Todo lo que tocas lo destruyes Pero no quiero que me culpe más Lo que necesitas es alguien Pero no quiero que me culpe más Todo lo que tocas lo destruyes Pero no quiero que me culpe más Lo que necesitas es aire Pero no quiero que me culpe más Lo que necesitas es aire Pero no quiero que me culpe más